¡Amistad! Nos vamos a presentar la amistad. La amistad es algo que no se va a ayudar. La amistad es compartir, ser amable con tus amigos y quererles. La amistad es que se ha pasado a los hombres. La amistad es que se va a ayudar con tus amigos. ¡Y esta ha sido la amistad! La amistad es una persona que te ayuda en cualquier momento y en cualquier ocasión que te sientas. Un amigo es una persona con la que puedes jugar. ¡Amigos! Es una persona que cuando necesitas algo y él lo tiene, te lo presta. Aunque sean de otro equipo, somos amigos. Aún cuando conoces a alguien le tienes que tratar de ir igual de bien que un amigo. Un amigo no es una persona que siempre está ahí cuando la necesitas. Un amigo es una persona a la que le puedes contar lo bueno o lo malo. ¡Amigos! Un amigo es alguien con quien puedo compartir mis sentimientos. Un amigo que me ayuda siempre se me viene a mi corazón. ¡Eh! Consolarles cuando lo necesitan. Ser amables. Jugar con ellos. Consolarles cuando están... ¡Estar unidos! ¡Amigos! La amistad es compartir. No ser tacaño. No siempre hay... No siempre hay que hacer lo que uno quiere. ¡Amigos! La amistad. Cosas buenas que se pueden hacer con los amigos. Con un amigo está solo y con él. Respetar a los amigos. Ser amables. Compartir. Ayudarse. Divertirse. ¡Viva los amigos! Es ser buenos amigos. La amistad. Es confiar en el otro y apoyarle siempre. ¡Viva los amigos! ¡Viva! ¡Viva! Sonido con quien puedes confiar. Ayudar. 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 Un buen amigo no se pelea con los demás. Amigos para siempre. Hay que compartir con él. También hay que ayudarle. Y también hay que compartir con ellos. Y si no pueden jugar en algo que no les deja a algún niño, dejar de jugar. La amistad es compartir y estar dos unidos y compartir, ayudar y no rendirse nunca. No rendirse nunca. Los amigos están a lo largo de todo el mundo. Los amigos están para apoyarte, que te lo pases bien y más cosas. Los amigos es para hacer deberes juntos. Los amigos para divertirte, para jugar. Un amigo te ayuda. Un amigo es como un hermano. Un amigo te dura toda la vida. ¡Everente School! Mis amigos me siento bien y siempre me ayudan. Mis amigos son personas que siempre están apoyándome y que juegan conmigo. Para mí un amigo es alguien que siempre me apoya y que siempre me ayuda cuando tengo algún problema. Un amigo para mí es alguien que me cuida y que me ayuda. Amigos para siempre. Amigos para siempre.